Bomba Bosch BP44, cantidad deseada de inyección e inicio deseado de inyección. Lo que nos indica es la cantidad de diésel que va en miligramos por golpe, la cantidad deseada. Y el inicio deseado de inyección no es más que los ángulos, el ángulo de avance de la bomba respecto al motor. Normalmente la cantidad deseada de inyección es de 10 miligramos por golpe. Y el inicio deseado de inyección normalmente es en 4.6 grados. Al acelerar ligeramente, la cantidad deseada de inyección sube a 26. Y lo que es el inicio deseado de inyección, el arranque de inyección actual, que es el avance, en 8 grados. Si acelero más, lo normal es que suba cerca de 36. Y lo normal, el arranque de la inyección, es normal que suba a 12 grados.